Gracias por seguir con nosotros en La Cosa Como Es. A ustedes que están en nuestro chat, reiterarles que nos escriban y nos digan cómo pasaron la Nochebuena, cómo pasaron la Navidad. Los que están en Estados Unidos, por favor, reportarnos cómo está el tema de la tormenta de nieve o el grado de congelación que ahora están viviendo allá porque el clima gélico permanece todavía. Entonces, quisiéramos saber cómo están las cosas allá en los Estados Unidos. Por favor, escríbanos al chat que más adelante nosotros lo vamos a compartir aquí en el espacio porque estamos interesados en saber los dominicanos y dominicanas que ahora mismo están viviendo las condiciones climáticas que han llegado. En algunos estados hasta menos 40 grados, si mal no recuerdo, escuché a alguien decir, o hasta menos 50. En la mañana también escuchaba a otra persona plantearlo. Es decir, que es bien frío lo que se está viviendo en Estados Unidos y sabemos que mucha comunidad dominicana y también hay gente que es lamentable. Hay un tema de los migrantes que ahora se han ido y están en la frontera por México ahora mismo con este clima. El que es latino, que está impuesto, que el frío, que cuando está aquí en Navidad que uno siente ese fresquecito, la gente cree que tiene frío y no es frío nada porque cuando se llega a países como Estados Unidos donde realmente hay mucho frío, pues se da cuenta que la condición climática pues es bastante cruel. Para esa gente que está también en Estados Unidos, pues es importante que nos compartan cómo está la situación y cómo lo han vivido porque es importante que sus familias y el entorno pues se mantenga informado. Retornando al tema del patio, de aquí en nuestro país, no el patio de Altagracia Salazar, que también nosotros lo vemos, pero si no a la República Dominicana, durante el fin de semana, antes del 24, pues la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, envió una comunicación a los procuradores adjuntos. Ustedes recuerdan que hace ya unas semanas en este mismo espacio, esta su servidora, pues le compartió qué piensa Miriam Germán de los ataques de los fiscales a los jueces y poníamos ejemplos de casos puntuales donde Miriam, tanto a través de sentencia como a través de cartas, pues se pronunciaba y pedía tanto al Procurador General de la República como al Presidente de la Suprema Corte de Justicia que pusiese un freno a lo que decía el Ministerio Público. Y Miriam se ha caracterizado siempre por enviar cartas. Los que hemos estado en los tribunales y los que tienen muchos años cubriendo justicia saben que Miriam comenzó como fiscal, luego fue jueza y ahora otra vez está en la posición de fiscal porque es Procuradora General de la República. Y en los años de Balaguer, que ustedes recuerdan cómo era el gobierno de Balaguer, Miriam Germán le envió cartas a Balaguer porque Balaguer se cuestionaba una decisión que ella como jueza había emitido. Y a Balaguer Miriam Germán le envió cartas precisamente dejando por sentado su posición. En la Suprema Corte de Justicia hizo lo mismo tanto con Mariano Germán, Presidente de la Suprema. Lo hizo con el ex procurador Jan Alain Rodríguez, lo ha hecho con los jueces que compartían con ella la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que ella era la presidenta y había conflicto entre ella y con sus compañeros y ella enviaba cartas. Miriam siempre ha dejado por escrito lo que ella piensa y se lo manifiesta con su modo de hablar muy claro, muy llano, se los manifiestan las personas. Pues esto ha ocurrido ahora también con relación a la Procuraduría. Ustedes han visto a Wilson Camacho, a Jenny Berenice, que han hecho pronunciamientos precisamente cuestionando decisiones emitidas por los jueces porque ellos entienden que no debían ser así. Y esas decisiones motivaron que los jueces a través de su asociación de jueces pues se pronunciaran en contra del Ministerio Público precisamente llamando la atención de esa confrontación mediática, la diferencia también que hemos visto que los jueces normalmente se dice que hablan por sentencia, estarían un poco más en desventaja que el Ministerio Público que puede hablar a los medios de comunicación, es más abierto en ese sentido. Pues en este fin de semana, precisamente el 21 de diciembre, Miriam Germán envió una comunicación a los procuradores adjunto. No personalizó de manera particular, aunque ya hemos visto que quienes han estado al frente hablando de estos temas en los medios de comunicación o los que más los medios de comunicación también le toman como referencia se trata de Wilson Camacho y de Jenny Berenice Reynoso. Entonces vamos a, ya estamos compartiendo con ustedes en pantalla precisamente la misiva que envió Miriam Germán a los procuradores y lo vamos a leer de manera íntegra precisamente a los medios de comunicación. Si me lo pueden poner por aquí, exacto, para yo verlo. Ya ustedes viven la dedicatoria. Tiene fecha del 21 de diciembre. Por favor, acompáñenme a leerlo para que vean todo lo que dice Miriam Germán reiterándoles lo que dijimos en este espacio hace ya unas semanas, precisamente lo que ella piensa de esos ataques a los jueces. Y la carta dice, durante los últimos días se han producido una serie de situaciones que colocan a nuestra Procuraduría General de la República y la totalidad del Ministerio Público en un estado de vulnerabilidad y, ¿por qué no?, con un paño de vergüenza ajena. Parte de lo que hace la Administración de Justicia lo que es, se debe a que los juristas, actuando como abogados, jueces y Ministerio Público, deben seguir cada uno su rol. En el caso del Ministerio Público, existe una entrega mayor a la legalidad y a la imparcialidad para mantener la integridad del sistema de justicia, como auxiliar de los jueces con quienes se comparten. Aunque el Ministerio Público es una parte del proceso, se debe a otras virtudes y compromisos éticos distintos a los del abogado de la defensa que se debe enteramente a su cliente de conformidad con el derecho. El Ministerio Público no solo se debe a la sociedad, incluso se debe al imputado, pero por igual al mantener la confianza en el sistema de justicia en su totalidad. La crítica a los miembros del Poder Judicial en el contexto de sus atribuciones es sana, sobre todo debido al nivel de legalidad con los que distingue a aquellos elegidos mediante voto popular. Por ello, la crítica a sus decisiones es mejor manera de asegurar la transparencia e integridad de la labor judicial. Pero la crítica, a veces fuerte, a las decisiones del proceder judicial no puede entenderse en una crítica al juez como persona, es decir, a su reputación. Ciertamente, hay decisiones que deben ser cuestionadas, lo que hay mejor espacio para hacerlo que a través de las vías de recurso, con respeto y deferencia, pero bien fundamentado y con una exposición clara de lo agraviado. Lo anterior, sin embargo, no es posible con una respuesta apresurada apenas saliendo el dispositivo de la sentencia o la decisión íntegra, pero sin haber sido debidamente leída. Los jueces y las juezas, como administradores de justicia, son, ahí vamos a la segunda página, criticados de otra manera y atendiendo a la sanidad de su función, no podemos comportarnos como si el Ministerio Público tuviese un interés actual y directo en el desenlace del caso. Nuestro trabajo es, ante todo, defender los intereses de la sociedad, incluso del imputado, cuando sabemos que no hay pruebas o surgen pruebas en beneficio de éste. Incluso como abogados y abogadas, en nuestra posición como miembros del Ministerio Público, sobre todo aquellos que llevan casos complejos, es necesario un ejercicio de prudencia y ponderación. La respuesta debe ser limitada, directa y precisa, pero no alimentar la posible desconfianza de la sociedad en las instituciones, sobre todo contribuir con los juicios paralelos. Nuestro trabajo en los tribunales e informar a la opinión pública, nuestro trabajo es en los tribunales e informar a la opinión pública, pero no continuar el litigio por los medios, así como en otras esferas distintas a los tribunales. Para la gente que nos está sintonizando ahora, estamos leyendo una comunicación que Miriam Germán envió a los procuradores adjunto, precisamente, en relación a las críticas que han hecho a decisiones de jueces y a los comentarios que han emitido procuradores generales, adjunto, precisamente, a decisiones que han emitido los tribunales, sobre todo en estos casos grandes de corrupción en las últimas semanas. Retornamos al texto, dice, A modo de ejemplo, un magistrado investigado entabló una disputa culpando al Ministerio Público de las actuaciones en su contra. En vez de realizar una intervención que afecte la percepción de la investigación y su integridad, hubiese bastado que se le hiciera notar que la actuación fue iniciada de la Inspectoría del Poder Judicial, que observó tener evidencia sobre posibles conductas dolosas de aquel magistrado. Bastaba por igual indicar que de parte del Ministerio Público solo se procedió a iniciar la investigación pertinente como parte de nuestros deberes bajo la ley orgánica del Ministerio Público y otras normas aplicables. En este párrafo, si bien Miriam Germán no menciona nombre, ella se está refiriendo al caso del juez Consoró. El juez Consoró, que es del Distrito Nacional, que emitió una decisión que el Ministerio Público cuestionó precisamente en algunos casos, pero en el caso de este juez fue la Inspectoría del Poder Judicial que decidió investigarlo y el juez emitió un comunicado diciendo que era el Ministerio Público y no sé qué, pero en realidad la investigación inicial vino del Poder Judicial, pero la respuesta del Ministerio Público también a ese tema de ese juez no fue, digamos, la debida y se quedó como esa nebulosa. Y es este ejemplo que está poniendo Miriam Germán. Si bien ella no menciona el caso, los que conocemos el caso, pues sí sabemos que se está refiriendo a ese de manera particular. Sigue diciendo el texto. Al examinar las decisiones y evaluar los agravios como Ministerio Público, debemos hacer como una beta de autocrítica tendente a confirmar si en alguna medida contribuimos a dar argumentos a las decisiones que cuestionamos. No se pretende partir del supuesto que todas las sentencias son conforme al derecho, en particular con el debido proceso y la tutela judicial efectiva, ajenas a cualquier crítica. Hay sentencias que pudieran ser valoradas como no apegadas al derecho, perdón, y que no resistirían un examen desde el punto de vista de la cobertura y la lógica, pero los medios de comunicación no son el espacio pertinente para dirimir esos asuntos. No se cuestiona el derecho de nadie a expresarse sobre los distintos temas, en especial en casos de interés público, pero no al precio de comprometer la integridad y la objetividad del Ministerio Público, así como de las investigaciones en curso. Los miembros del Ministerio Público somos, ante todo, auxiliares de la justicia y debemos colaborar en mantener la confianza en las instituciones y contribuir a su mejora, con independencia que se discrepe de la decisión. El siguiente, ya la tercera página, que son tres páginas del texto de la comunicación remitida a los procuradores adjuntos, dice Miriam, A pesar de que están en juego valores que no corresponden a la lógica de la sociedad del espectáculo, hay otros que trascienden un caso determinado y pueden frustrar el justo deseo de justicia en la población. Un amigo me suele decir, hoy usted está en modo juez. Todos los oficios marcan y pueden que me hayan marcado los años de jueza. No olvido un caso durante dicho periodo en el cual tuve una disidencia porque creí que debía retenérsele la falta. El procurador de entonces aparentemente recibió una directriz política de no recurrir y que pues solo se le ocurrió nada más que salir con que no recurre porque los jueces no le merecían confianza. Este no debe ser el ejemplo de las relaciones entre el Poder Judicial y el Ministerio Público. No es la relación que se espera en una sociedad, en un Estado social y democrático y de derecho. A este caso también que Miriam hace referencia, si mal no recuerdo, es el caso Félix Bautista cuando la Suprema Corte de Justicia dictó un auto de no al lugar en favor de Félix Bautista. Ese no al lugar fue recurrido ante la sala penal de la Suprema Corte de Justicia. Miriam entendía que a Félix Bautista se le debió dar un auto de apertura a juicio. Eso fue en el año 2015, si mal no recuerdo, por esos años fue la decisión. Miriam entendió que algunas actuaciones del Ministerio Público eran cuestionables. De hecho, aquí lo presentamos cuando hacía referencia de lo que piensa ella del ataque de los jueces, de los fiscales hacia los jueces. Y en ese momento la segunda sala de la Suprema que presidía Miriam, por voto de mayoría, decidió ratificar el no al lugar que emitió Moscoso Segarra en favor de Félix Bautista y los implicados en esa red de corrupción que el Ministerio Público acusó. Y entonces el Procurador General de la República de ese momento no recurrió en casación la decisión, que es Francisco Domínguez Brito, no recurrió en casación la sentencia de Félix Bautista y dijo que los jueces no le merecían confianza porque todos los jueces del sistema están corrompidos y que él no va a apelar esa decisión. Y no apeló. Y creo que en este caso Miriam Germán está refiriendo referencia a este caso Félix Bautista. Y si no es el caso Félix Bautista, se pudiese tomar una de las decisiones que se emitió en el caso de Brecht, pero no creo que fue cuando también el juez Francisco Ortega emitió una decisión que Laura Guerrero Pelletier no le gustó como directora de Petcat. Y entonces también comenzaron a denostar a los jueces. Y en ese momento Miriam mandó una carta tanto al Procurador Jean Alain Rodríguez como al Presidente de la Suprema Corte de Justicia en referencia a esta decisión. Así que si no es el caso Félix Bautista, que creo que sí, que tiene que ver más en la decisión del caso Félix Bautista porque el Ministerio Público no recurrió en casación y dijo que los jueces no le merecían confianza, entonces se estaría haciendo referencia a este caso. Pero Miriam ha puesto dos ejemplos en esta carta que me parecen interesantes y voy a seguir dando detalles cuando terminemos de leer. Volvamos por favor ya al documento, al segundo párrafo de la tercera página que teníamos en pantalla hace un momento para que la gente también lo pueda seguir teniendo. Pero esto es importante porque aquí nosotros, yo recuerdo que les decía la otra vez que Miriam tiene que agarrar el toro por los cuernos porque ella tiene una posición con relación a lo que opina de los ataques de jueces a fiscales y aún no les resultaba, incluso a mí me resultaba un poco extraño que hasta ese momento no se había pronunciado en particular y que no había llamado a la atención a sus procuradores adjuntos. Pues aquí la respuesta, la carta fue enviada el 21 de diciembre. Entonces, en el segundo párrafo dice, esta agresividad mutua que ahora existe nos lleva a preguntarnos ¿a quién beneficia? Porque el perjudicado es evidente, el sistema de administración de justicia y sociedad. La población y la toma de los medios de comunicación para continuar el proceso por otras vías contra los jueces no son más que municiones para aquellos que no quieren una administración y auxilio de la justicia fuerte e independiente. Así las cosas, apelando al deber del decoro y respeto que todos los miembros del Ministerio Público deben no sólo a todas las personas del proceso y la sociedad, también a los jueces y juezas que comparten en la administración de justicia. Esta es una obligación que viene de las mejores virtudes de los miembros del Ministerio Público, por igual de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Reglamento Disciplinario y de la Constitución, a propósito del derecho al debido proceso, en su vertiente de la independencia, persusión de inocencia y tutela judicial efectiva. Por tales motivos, se insta a los miembros del Ministerio Público, en todos los niveles, a reafirmar su compromiso con los deberes jurídicos y éticos de la profesión, obviar la crítica ácida contra la reputación de las personas que ejercen la judicatura, permanezcamos al servicio de la sociedad y la administración de justicia, no utilicemos vías distintas a los procesos judiciales para hacer valer nuestros reclamos, porque así, con sus actuaciones, provocan la pérdida de la confianza en nuestros honorables jueces y juezas. Les fallamos a las víctimas, a los imputados y a la sociedad. Atentamente, Miriam Germán Brito, Procuradora General de la República. Es decir, este es el comunicado, tres páginas de texto, y quise compartirlo íntegramente con ustedes, porque las semanas pasadas, hace, si mal no recuerdo, fue hace dos o tres semanas, que aquí yo les presenté sentencias, o sea, puntuales de casos, que yo había escrito precisamente de esos hechos, donde Miriam Germán planteaba su posición sobre ese ataque, que los fiscales tenían hacia los jueces, y en ese momento ella era jueza, y ella, de hecho, cuestionaba la decisión del propio juez. Por ejemplo, en el caso Félix Bautista, cuando decidieron dar el no al lugar, Miriam dijo, sí, el Ministerio Público faltó en algunos elementos, pero yo entiendo que aún así se deben mandar a juicio, porque se inobservaron, el juez de instrucción inobservó otros aspectos, que sí son dignos de ir a debatirse en un juicio de fondo. Sin embargo, él decía al Ministerio Público, ustedes quieren, con una presión mediática, tomar unas decisiones sin observar de manera crítica lo que los jueces le dicen en su sentencia. Y básicamente esto también ella ha dicho en su misiva de tres páginas a los fiscales. Yo creo que esto es importante. De hecho, aquí también nos cuestionábamos a quién le convenía esa pugna entre el Ministerio Público y los jueces. Y decíamos que a la sociedad no le convenía de manera particular, porque cuando tenemos los dos actores del sistema peleándose entre sí, los que terminamos siendo perjudicados, somos nosotros los que accedemos al sistema de justicia. ¿Por qué? Supóngase un tema de que un juez simplemente, porque el Ministerio Público ahora se ha decidido, ha decidido enfrentarlo en los medios de comunicación, decida, bueno, pues por la mínima cosa que no me hagan bien en un proceso, yo le voy a anhelar el proceso. Supóngase, porque aquí los egos están en todas partes. O sea, tanto como en la parte de juez como en la parte fiscal. Y si alguien decide, ah, bueno, porque yo he conocido y conozco de jueces que dicen, no, pues yo no soy subalterno del Ministerio Público, el Ministerio Público tiene que respetarme a mí. Y los jueces imponen, a veces incluso, sin usar la razonabilidad, simplemente porque no le van a dar el gusto al fiscal que está postulando, porque el fiscal que le tocó postular le ha irrespetado y entonces va a poner a ese fiscal a raya. Los jueces toman decisiones que al final no es al fiscal que perjudica, quien perjudica es al imputado y a la defensa o la víctima que está en ese proceso. ¿Por qué? Porque es un tema de ego entre fiscal y jueces, que eso se da muchísimo, y usted no se lo imagina. Nosotros que estamos en los tribunales, que a veces uno conoce de cosas tras bastidoras, eso es un tema también que se da. Los egos, muchísimo, entre jueces y fiscales, es una cosa terrible. Entonces, al final, cuando tú pones todo eso y alguien empieza una pugna y una cosa, eso termina debilitando el sistema de justicia. Entonces, ese tipo de actividades, ese tipo de actuaciones, ese tipo de cosas, esos confrontamientos en un estado de institucionalidad, en un estado donde apelamos a que las cosas se dan de manera correcta, pues no es lo debido y como sociedad no es lo que conviene. Así que yo creo que ha sido oportuna esta comunicación de Miriam Germán a sus adjuntos, precisamente con relación a este enfrentamiento. Con esto Miriam no está limitando, al menos lo que se lee en la carta, no se está limitando el derecho a expresión de los fiscales cuando estén en contra de una decisión, porque tienen que hacerlo, y ese es su deber. Pero tomando en consideración de no ir ya a un tema a lo personal, o a debilitar, desacreditar un sistema, señores, que está completamente desacreditado. Cuando tú ves que en la justicia tú tienes preso a un ex procurador general de la República, o cuando tú ves que el Poder Judicial destituye, o no, cuántos jueces, porque están involucrados con redes de corrupción, porque están vinculados a lavado, porque están vinculados a criminalidad organizada, o porque tienen una investigación contra jueces, eso al final es a nosotros que nos afecta, porque estamos teniendo gente que no es digna de estar en la función pública, y está asumiendo funciones tan delicadas como ser un fiscal, un procurador general de la República, un procurador adjunto, o siendo juez, o sea, un administrador de justicia. Y ese tipo de cosas es delicado, y en una sociedad como esa tenemos que apostar a que cada actor del sistema cumpla su rol. Cumpla su rol. Con eso no estoy diciendo que uno y otro son... No, no, no. Cada actor del sistema tiene que cumplir su rol. El Ministerio Público es el suyo, y los jueces también, porque a veces definitivamente hay decisiones que uno se pregunta que cómo se dieron, así como hay investigaciones y procesos que ocurren, que uno se pregunta cómo se da. Es decir, los dos lados de la moneda ocurren en nuestro sistema, y lo que más nos conviene ahora es que cada cual, cada cual asuma y cumpla su rol. Eso es lo único que nosotros queremos. Hacemos una pausa y retornamos con ya sus comentarios de cómo está la situación en los Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal!